¿Qué pasa jóvenes curiosos? Seguramente cuando te pones a ver una película en tu casa o en el cine, muy probablemente sea un momento para relajarse y en lo único que tienes que pensar es en entender la trama de la película. Pero aquellos espectadores un poco más curiosos seguramente estén buscando algunos detalles, errores o easter eggs dentro de la trama. O incluso algunos aún más curiosos quizás se pregunten cómo es posible que se hayan hecho esas escenas. Si fueron realmente filmadas, o si son hechas con efectos de computadora, o si aquel que hace un salto peligrosísimo es el actor o si en realidad es un doble de riesgo. Señor Curiosity es de los que se hacen esas preguntas y de los que aman ver el detrás de escena del increíble mundo del cine. Por eso y por mucho más, estos son los detrás de cámaras de tus películas favoritas. Rápidos y Furiosos 8 La octava película de esta clásica saga de autos a toda velocidad y actores famosos peleando contra 10 enemigos se llevó a filmar a la conocida Isla de Cuba, en donde no solo se utilizaron autos antiguos reales, sino que además se tiraron autos desde un edificio, lo cual nos comienza a dar una idea de la cantidad de autos reales que se destruyen en esta saga. Además, si esto no era poco, algún productor se le ocurrió la gran idea de poner escenas en la nieve, lo que hizo que se lleven cientos de autos y al equipo entero de producción al frío extremo de Islandia para grabar. Un detalle no menor es que esta película realmente se grabó en las calles de Cuba y no ocurrió todo dentro de un estudio lleno de fondos verdes. Además, los autos que se utilizaron para la primera carrera eran todos autos clásicos de los años 40 y 50 que aún siguen funcionando. Y por si preguntabas, no. Pero esto no tiene tanta fuerza. Esas autopartes apenas están apoyadas. Una pregunta que surge en muchos curiosos al ver una película estadounidense siendo grabada en territorio cubano es ¿cómo es esto posible? Y por si no era poco, la producción también logró tener el primer helicóptero volando sobre espacio aéreo cubano después de mucho tiempo. Y al parecer esto no fue para nada fácil, ya que se tuvieron que dar negociaciones entre el equipo de producción y el gobierno de Cuba. En otra escena, vamos a ver a nuestro amigo La Roca peleando contra un policía antidisturbios y otros internos de la prisión, pero sin efectos y bastante menos agresivo. Luego, seguimos viendo la profesionalidad con la que se grabó esta película al tener un helicóptero para seguir la carrera. Mientras corrían por la ciudad cubana, se pueden ver a las motos reales corriendo a altas velocidades entre los autos. Una vez en Nueva York, la producción hizo un gran uso de su millonario presupuesto y puso a correr por las calles de la Gran Manzana autos muy valiosos. También pusieron vehículos militares y hasta helicópteros. Y sí, de nuevo más autos que caen de los edificios. Lo peor de todo es que cada auto que vemos destruirse en segundos en la película era un auto totalmente funcional que termina en la basura. Cuando cae la estructura de construcción en plena calle, destruye al menos tres autos y a un pobre arbolito que queda en el medio de set de grabación. Pero por suerte, no nos tenemos que preocupar por las personas que caminaban por la ciudad, ya que son todos extras y sabían muy bien en qué lugar debían ponerse para que no haya heridos. Cuando vemos que la película alcanzó los 250 millones de dólares en presupuesto, podemos saber por qué fue. Ir a Islandia durante un mes para explotar autos como si fuera un campo de tiro, filmar escenas en donde se tuvieron que modificar todos los autos para que puedan correr sin problemas en el hielo, y además que cada explosión sea totalmente real, sin efecto es bastante costoso. Y cerremos los ojos cuando destruyen un Lamborghini Murciélago sumergiéndolo en las aguas heladas de Islandia. Deadpool Una de las películas más raras y más entretenidas de los últimos años. Nuestro superhéroe inmortal y su malito en miniatura. ¿Pero sabías cómo se hizo este increíble efecto especial? Así es, apareció nuestro amigo Fondo Verde para luego de unas horas de edición darles a manito a nuestro superhéroe. En la escena de la autopista va a aparecer coloso para tranquilizar a Wade y para invitarlo a ser parte de los X-Men, y así es como se ve este personaje en la vida real. Al parecer, una gran parte de la película está hecho completamente por computadora y nuestro actor no graba todas las escenas. Desde las obvias explosiones hasta un simple salto, se trabaja con efectos especiales. En este momento se pueden ver las diferentes capas de efectos especiales que se van agregando a medida que ocurre la escena. Uno de los momentos más míticos de la película ocurre en la pelea de la autopista, y al parecer para producir esto se trabajó con fondo verde y muchas imágenes creadas por computadora. Más escenas en las que vemos a Wade siendo lanzado por los aires al parecer no era muy seguro ni para su doble, así que para evitar problemas directamente se hace todo por computadora. Otra de las escenas más conocidas es la de Wade sentado en la autopista. Y sí, déjame decirte que no existe tal autopista. Es todo un gran resultado que se obtiene luego de poner una capa arriba de otra y pasar horas y horas detrás de una computadora logrando estas impresionantes imágenes que parecen totalmente reales. Para ser un superhéroe o algo así, Wade necesita de una máscara. Una máscara a la que se le pueden cambiar los ojos según la escena y que además va a ser la base para que en muchas partes de la película se edite y se le den movimientos digitales, ya que esta es bastante rígida y limitaba demasiado los movimientos de nuestro actor, por lo que luego de unos retoques ya parecería ser real. También se le agregan detalles y movimientos al resto del cuerpo de Deadpool ya que el traje era bastante rígido y no le terminaba de convencer a los productores, por lo que optaron por usar unos efectos. Volvemos a la escena de la autopista para encontrarnos con que obviamente el vuelco de la camioneta es falso, ya que ningún doble de riesgo podría sobrevivir a semejante accidente. Y a diferencia de la escena anterior, ahora sí vemos un Wade de carne y hueso que lucha realmente dentro de la camioneta y en donde se trabaja con fondo verde. Cuando nuestro antihéroe espera al convoy de los malos desde arriba de la autopista, nos encontramos con un gran fondo verde que luego se va a convertir en este escenario. El asesino de la moto es en realidad un simple hombre en una moto que simula disparar a la camioneta en donde todos sus ocupantes hacen una perfecta interpretación de ser asesinados. Wade dibujando arriba de más fondo verde y una super explosión totalmente digital. Y ahora nos enfocamos en Colosso, quien parecería ser un simple personaje agregado por computadora, pero el trabajo que tiene detrás es increíble. Primero que todo, al ser un mutante de metal, su superficie tendría que reflejar constantemente, por lo que los productores simularon los distintos reflejos que debería tener su cuerpo para luego agregárselos al personaje a través de computadoras. Los Pitufos 2 Esta película tiene uno de los detrás de escenas más interesantes de todos, ya que como podemos ver mezcla absolutamente todos los recursos posibles a la hora de producir una película. Comenzamos con imágenes clas por computadoras a simples actuaciones reales de nuestro villano Gargamel. Después pasamos a ver la realidad detrás de la escena de la Torre Eiffel, en donde vemos un gran estudio de grabación con un gran fondo verde. Esta película se grabó las calles de París, y acá podemos ver un poco de cómo ocurren esas escenas. Mientras Gargamel está actuando, podemos ver la tapa de la cantarilla pintada de verde para una posterior edición. Como dije al principio, se mezclan muchos recursos para la producción, por ejemplo un taxi real que luego se va a complementar con un gran trabajo de edición y efectos digitales. Azrael, además de ser el compañero de Gargamel, es uno de los personajes más interesantes del detrás de escenas, simplemente porque a veces actúa como una persona más, siguiendo las indicaciones de su cuidador. Otras veces su cara es modificada para ciertos gestos, y directamente hay escenas en donde se reemplaza nuestro gatito por un gato hecho por computadora. Para el gato Azrael se utilizaron tres gatos diferentes quienes están muy bien entrenados, como podemos ver en el set de grabación. Y cuando estos animales ya no servían para ciertas escenas, se reemplazaban por gatos digitales. Y lo gracioso es que para que Gargamel pueda tener una referencia de su mascota, se solía utilizar un muñeco. Así es como se ve un día de trabajo para un editor quien busca darle vida a los personajes digitales. Para las escenas en donde actuaban personas que había que agregar a los pitufos, se solían utilizar diferentes elementos pegados al cuerpo de los actores, los cuales servían de guía para señalar la ubicación de los pitufos para los editores. Y la escena del pato volando nos muestra cómo sobre una base real se comienzan a agregar todas las capas para las imágenes creadas por computadora. El sorprendente Hombre Araña 2 la amenaza de Electro. Para realizar todos los saltos y los vuelos de Spider-Man entre los edificios, el equipo de efectos especiales puso un gran énfasis en que estos se vean reales. Y para esto utilizaron programas para simular los efectos de la gravedad y que el resto de las propiedades físicas se cumpla a la perfección, mostrándonos así el inmenso trabajo que hay detrás de muchas de las escenas del cine. Además, estudiaron los movimientos de una persona para hacerlo lo más real posible. Así, se agregaron detalles milimétricos al talle y al Spider-Man hecho por computadora. Como simular a la perfección los diferentes músculos de Peter. Y aunque la mayoría de la película se basa en escenas reales, algunas son tan difíciles de recrear que directamente se hacen todo por computadora. Como dije antes, los detalles en el cuerpo de Peter son milimétricos y cuando cae en caída libre al saltar de los edificios, podemos ver cómo tiembla su traje. En la escena de las escaleras, para evitar meses de trabajo para el pobre equipo de efectos especiales, directamente filmaron con personas reales que debían quedarse totalmente quietas mientras la cámara se movía. Cuando el duende verde está arriba de su nave, en realidad está subido a una gran grúa, lo cual lo va a mover por todo el estudio de grabación. Mientras que luego, con fondos verdes y muchas imágenes por computadora, se le van a agregar los diferentes detalles, hasta hacerlo totalmente digital cuando comienza a volar. Electro fue uno de los personajes más difíciles de lograr, debido a que no era para nada fácil que tantas luces y tanta electricidad puedan salir bien en una escena. Por lo que se solía usar la base del actor real, acompañada de horas y horas de edición, en donde se le vivían agregando miles de detalles con imágenes digitales. Y en la pelea directamente, todo era ficticio. También nos encontramos con Rino, uno de los villanos más raros que enfrentó Spider-Man, quien en este caso, fue hecho con una estructura en donde el actor se posicionaba y hacía todos sus movimientos, los cuales eran capturados para luego agregar un gran traje hecho totalmente con computadoras. Y ya por último, nos encontramos con la escena en Nueva York, en donde Electro estaba siendo un completo desastre. Y sí, así es como se veía esto en el estudio de grabación, con objetos reales, pantallas verdes enormes y actores volando con cables para todos lados. Toda la escenografía de Nueva York se hizo totalmente digital, basándose en imágenes reales y luego adaptándolas al mundo de Marvel. Además, Electro tuvo que cargar con esas molestas luces en su cara durante toda la producción. Antes de irme, déjeme saludar a unos suscriptores. Primero que todo, un gran saludo para mi nombre es Lee. Después, otro saludo para Dark King. También voy a mandarle un saludito a Jesús Cuella. Otro saludo para Gato Curioso que está comentando mucho últimamente. Luego, le mando un saludo a Sr. Curioso y Debon Calamero. Otro saludo para Marlon Alberto Pérez. Después, voy a ir saludando a Fermín Cabrera que espera sus saludos desde hace bastante tiempo. Otro saludo para Rafael Emilio de Morici. Otro saludo para F4 que lo tenía que saludar hace bastante. Y ya por último, voy a mandarle un saludo a Nico Nico. Otro saludo para Joander Fortunato. Un gran saludito para Ramses Castro. Y el último saludo se lo va a llevar el crack de Hola que es. Ahora sí, dejen su like, comenten todo, pero realmente todo lo que quieran. No olviden compartir el canal y el video con sus amigos. Así que ahora ves esos más en Sr. Curiosity. No olviden suscribirse y darle click a la campanita para no perderse en un video nuevo. Yo soy Sr. Curiosity.